Música Soy muy feliz Y lo llenas todo Y no tendrías sentido La vida sin ti No me da ya nada Jesús Si tú estás con ti Música Con todo mi corazón A través de esta canción Gracias te doy Música Con mi confianza Soy muy feliz Y con tu amor Que vivo hoy Música Con todo mi corazón Música 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 Con todo mi corazón Música 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 Música